...que mueve más mi voluntad por la belleza, estética, que por la propia necesidad del contenido que hace bien yo lo que necesite. Ustedes dicen que cuando va a la tienda o a su pertencia de un dos por uno, aunque usted no necesite ese producto y tenga bastante en su casa, usted se lo lleva. ¿Cuántas veces que ha llegado frente al supermercado, la del tarjeto de niños, porque le sirve pagar con la cola al vecino cuando viene a visitarnos? ¿Usted va a volver a ver de nada?